Voy a grabarlo para que no se olvide. Mi amor, mira. Es la cara de interesada para que la gente sepa que no se olvide. Cuando Rosalba venga, quiero para que le pongan la chulita esta de las noticias. ¡Mami, mira! ¡El Funchi! ¡El Funchi! ¡Go Funchi! ¡Go Funchi! ¡Go Funchi! ¡Eh! ¡Viva Santa! ¿Qué es esto, Topía?